cuello soñar el propio cuello insinúa próximas dificultades con familiares y amistades debido a interferencias en los asuntos y negocios del soñante soñar el cuello de otra persona especialmente si es del sexo opuesto anuncia problemas familiares y sentimentales una persona que sueñe su propio cuello de forma desagradable insinúa que el soñante sabe que es temperamental lo cual le produce problemas una persona que sueñe que le regalan y ponen un hermoso collar en el cuello es anuncio de felices relaciones que pueden llegar a matrimonio y si esta persona ya está casada entonces anuncia un regalo de su pareja